20 años ya pasaron de aquel golazo que Cuauhtémoc Blanco, ahora alejado del fútbol, le metió a los rojinegros del Atlas, siendo jugador del América. Los duelos entre América y Atlas siempre se han caracterizado por ofrecer a sus aficionados un gran espectáculo y aquel en el que Blanco le robó el balón al defensa Héctor López para después burlar al portero y al mismo López tras alcanzar a Cuauhtémoc, no fue la excepción. Ese encuentro en el Estadio Azteca quedó marcado por ese tremendo golazo de Cuauhtémoc Blanco que cumple 20 años en este Apertura 2018, por lo que quisimos traer para ti los 5 mejores goles que se han dado entre América y Atlas para que te vayas calentando para el encuentro de esta noche en el Coloso de Santa Úrsula entre Águilas y Zorros. 5. Daniel Osorno, invierno 98. Ese encuentro estuvo marcado por buenos goles, uno de ellos el del rojinegro Daniel Osorno, quien vacunó al arquero Osvaldo Sánchez con una jugada a balón parado. Golazo el de Daniel Osorno contra América en el invierno 98, video YouTube, vía Osvaldo Sánchez 4. Andrés Guardado, apertura 2006. Los golazos que Andrés Guardado le propinó al América fueron, en su mayoría, teniendo a Guillermo Ochoa en la portería azul crema. Incluso, el propio exjugador de los Zorros le agradeció, a manera de broma, que por él, pudo ser visto en Europa. Andrés Guardado presumía, de hijo, a Memo Ochoa. Video YouTube, vía Ramor. 3. Silvio Romero, apertura 2016. Este golazo le significó al América su pase a la liguilla en el apertura 2016 tras empatar a 1 el encuentro ante Atlas en aquel torneo. El gol, además, permitió que América, dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, pudieran continuar con el invicto. Silvio Romero permitió que América siguiera invicto con este golazo. Video, YouTube, vía Pasión Águila. 2. Salvador Cabañas, 2009. Antes de ser atacado en un bar en la Ciudad de México, Salvador Cabañas protagonizaba los encuentros del América gracias a tremendos golazos, como este que le anotó en el 2009 al Atlas, en un encuentro que se realizó en el Estadio Azteca. El gol de Salvador Cabañas a los rojinegros del Atlas fue el mejor de aquella jornada. Video, YouTube, vía Álvarez Doc. 1. Cuauhtémoc Blanco, 2009. Este es el gol más recordado entre los americanistas y sí, también entre los aficionados al Atlas. Cuauhtémoc Blanco le quita el balón a Héctor López y protagoniza una descolgada que también incluyó un amague que el defensa rojinegro seguramente sigue recordando. Ese golazo del América nos recordó también a la descolgada de Maradona. Video, YouTube, vía Telebasura, podría interesarte, te imaginas a Cristian Martinoli en Televisa Deportes, lo que falta para que Ochoa llegue al Napoli la Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Video, YouTube, vía Televisa Deportes, 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 ¡Gracias!